Los vastos sabores de México inundan la feria de alimentos World Food de Moscú que se celebra en la capital rusa. Un amplio despliegue de sus mejores productos son exhibidos para conquistar el mercado ruso, un país que aún debe descubrir las delicias mexicanas. Y es que los alimentos, sobre todo la fruta, representan apenas un 8% de todas las exportaciones de México a Rusia, que suman un volumen total de 200 millones de dólares, explicó Jaime Arias, director de la Oficina Moscovita de ProMéxico. Solamente un 8% representan alimentos, por lo cual nosotros queremos impulsar más el potencial que tiene México en cuanto a alimentos, porque el 93% de nuestras exportaciones son manufactura. Con una Rusia inmersa desde hace más de dos años en una profunda crisis económica, el mercado del tequila sufrió una mala situación, sobre todo entre los años 2014 y 2015, por lo que México pretende repuntar en las exportaciones con su abundante variedad de alimentos. Al igual que las firmas mexicanas, cerca de 1.500 empresas de 63 países han traído sus productos a la feria, visitada todos los años por más de 30.000 personas, entre empresarios y particulares, principalmente procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá.